Pues mi familia fue una familia nuclear, papá, mamá, tengo tres hermanos, estar en casa con mamá, mi mamá siempre fue muy responsable, nunca nos dejó solos, nos iba a dejar a la escuela, nos iba a traer a la escuela, mi adolescencia fue creo que muy normal, el momento crítico fue cuando mi mamá falleció, mi mamá falleció en casa, no estaba enferma, fue un accidente, entonces cuando ella murió, pues literal cambió todo de la noche a la mañana, te podía pasar cualquier cosa afuera y llegabas a casa y mamá siempre te consolaba, entonces ahora no había quien, fue como se perdió mi familia en realidad. Adriana iniciaba como estudiante de medicina cuando su madre falleció, su pérdida trajo consecuencias que afectarían su vida cotidiana. No pude superar el duelo y se volvió eso, una frustración, inclusive pues hasta un trauma, por así decirlo. Me volví muy obsesiva con la limpieza, entonces sí, cambió mucho mi dinámica, entonces como a ella le gustaba siempre tener limpio, ahora yo tenía que tener limpio todo el tiempo, entonces me despertaba a las 4 de la mañana para hacer el aseo en mi casa y después me iba a la escuela, regresaba, hacía tarea y sábado y domingo pues a trabajar. Hasta me molestaba que entraban cuando yo acababa de limpiar la casa, porque era una obsesión que todo estuviera en su lugar y muy enojada todo el tiempo. Antes de que se diera cuenta, su vida ya no era la misma. Muchas decisiones equivocadas, entre ellas pues tomar, de tomar una vez a la semana ya era, al final se volvió necesario tomar algo antes de irme a dormir. Probé las drogas, pues decidí realizar o practicarme dos abortos que también dejaron muy marcada mi vida en ese momento, o sea de verdad, llegó un momento en que yo volteaba a ver mi vida y ya me daba asco, entonces si es que no puede ser que en esta persona me haya convertido yo. La relación de Adriana con su familia también empeoró. Mi papá trató de buscarme ayuda a mí y a mis hermanas de muchas formas, entonces visitamos varios psicólogos y de verdad que hubo psicólogos que le dijeron a mi papá, yo no puedo con ella, porque ella no quiere cambiar. Entonces en lugar de venir y escucharme, viene a debatirme o viene enojada y viene a pelear conmigo. Un momento oscuro, un momento de depresión, de cero autoestima. Y era una mujer exactamente muy, muy depresiva, se tenía muy poco valor ella como persona. Es que ¿por qué lo haces? ¿O por qué tu obsesión por pararte? Porque tiene que estar limpio, pero no duermes, no descansas, eso no te importa, no, no me importa, me importa más tener limpio. Su trastorno se agravó cada día más, creando sensaciones de temor, ansiedad y tristeza. Yo recuerdo que hasta tenía miedo de que sonara mi teléfono porque pues pensaba que algo iba a estar mal. Tristeza, dolor, siempre sentí un vacío enorme. Aunque tenía amigas, pues no, no tenías a quién contárselo. Tras nueve años de luchar con sus fuerzas contra esta nube de sentimientos, un paciente la invitó junto a varias personas a un pequeño viaje en donde hablaban acerca de la Biblia y de Dios. Entonces platicamos de cosas personales. Entonces ahí prendí un foquito y dije, bueno, no sé si este grupo funcione para mí. Y ese fin de semana me enseñó muchas cosas en la vida. Sí, entregué mi vida al Señor y acepté que Él es mi padre y que Él es el que de ahora en adelante iba a regir mi vida. En ese momento conocí a Dios, hice las paces con Dios, sentí que me perdonó y cuando salí de ese lugar me sentí una nueva persona. Me sentí una hoja en blanco, pero además una hoja en blanco capaz de tener conciencia de lo que yo puedo escribir en esa hoja. Dios ha llenado ese hueco y le ha ayudado a sanar esa parte que yo creo que fue un par de aguas en su vida muy, 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 muy fuerte. Entendí que las obsesiones eran por llenar un hueco y cuando entiendes que no hay nada que puede llenar ese hueco más que el corazón de Jesús y el poder de Jesús, entiendes que Él lo llena todo. Antes era tener todo bajo control, por eso la obsesión, ¿no? Ahora no, ahora entiendo que Él tiene un plan que es maravilloso para cada uno de nosotros. Todo está bajo su soberanía, todo tiene un porqué y todo ocurre para algo. A partir de ese cambio en su vida, Adriana encontró la inspiración para tomar mejores decisiones y con el tiempo recibió un regalo inesperado. Sin yo saberlo, hubo una palabra que en el fondo siempre estuvo presente cuando yo estaba más tierna y esa palabra era la familia. Cuando yo lo acepté y le pedí que regresara, me regaló eso, una familia. Y ahí puedo decir que me regaló el mejor de sus guerreros. Y me dio dos hijos, me dio un trabajo en el que ahora ya no es un trabajo para mí, es algo que disfruto mucho. Ella vino a revolucionar y a cambiar mi vida con sus ocurrencias, con su vida, con ver mi vida reflejada a través de ella. Hoy Adriana utiliza su profesión y su historia para ayudar a otros a encontrarse con Jesús. Ha habido muchachitas que a veces llegan queriendo también abortar. Ha ayudado en consultas, en llevarles a su embarazo. El ser humano no solamente es lo físico, también es lo emocional. Y a veces no nos preparan para ayudarlos en esa parte. Hay un momento en el que la ciencia ya no puede hacer nada por ellos. Y eso es cuando entra Dios. Y Dios me ha llevado a ver sus milagros. Entonces ahora puedo decirle, yo no puedo hacer nada por usted, pero yo sé que hay alguien que sí puede hacerlo. Y que si usted se lo pide, lo va a hacer y lo va a cambiar todo. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti. Activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!